¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a dibujar a Don Benito Juárez. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a empezar en el centro del papel haciendo la cabeza primero. Aquí va a ser un círculo grande. Entonces vamos a ir despacio y cerramos. Ahora voy a empezar a hacer las líneas del pelo de aquí hacia la derecha. Vamos a hacer una curva arriba y después una curva que va hacia abajo como a la mitad. Ok, ahora vamos a hacer las orejas de cada lado. Voy a hacer una letra C y una letra C. Adentro le voy a poner una pequeña línea para marcar más la oreja. Los siguientes serán los ojos. Vamos a hacer aquí dos óvalos. Van a estar grandes y los vamos a rellenar de negro. Vamos a dejar un espacio en medio y rellenamos. Ahora la nariz es una letra C y le vamos a poner aquí una sonrisa grande. Voy a poner dos líneas pequeñitas de cada lado de la nariz y después las voy a unir con una curva. Las cejas van un poquito hacia arriba para que se vea más contento. Voy a hacer el sombrero de esta oreja hacia la derecha. Vamos a ir de izquierda a derecha. Voy a empezar por debajo de la oreja y vamos a hacer la forma de un óvalo. Vamos a ir alrededor de su cabeza. Dejen un espacio entre la cabeza y el óvalo. Arriba solamente voy a hacer un triángulo y este triángulo es un poco redondo de las esquinas, no es totalmente, no hace punta, es redondo. Y aquí abajo, ahora sí, vamos a hacer su cuerpo. Trae puesto como un zarape, así que voy a hacer dos líneas que van hacia abajo y son un poco curvas y las voy a unir, pero esta línea no va a ser derechita, va a ser un poco curva. Aquí le vamos a poner en el cuello un medio círculo y después le voy a poner unas decoraciones aquí. Vamos a empezar haciendo como unos triángulos arriba, abajo, arriba, abajo y vamos a seguir aquí la misma línea muy pegadita. Aquí le voy a poner una línea que igual sigue la curva que hice, la vamos a hacer doble. Ok. Ahora vamos a seguir con las mangas. Esta mano, vamos a hacer solamente una línea que baja y se une al cuerpo y la otra va a estar extendida hacia afuera. Vamos a hacer una línea curva hacia afuera y otra igual aquí. Las vamos a unir. Y vamos a empezar con el primer dedo, va a estar sosteniendo un bastón, entonces voy a empezar con el pulgar, vamos a hacer una letra U, después una curva y ahora voy a hacer los deditos. Estos son como óvalos, vamos a hacer tres. Uno, dos y tres. Y ahora sí cerramos la mano. Para el bastón voy a empezar hacia arriba y vamos a hacer una curva, entonces voy a hacer aquí una línea, va a ser curva y voy a regresar en la misma dirección. Ahora voy a imaginar que esta línea pasa por debajo de su mano o está sosteniendo, entonces aquí por detrás vamos a pasar la línea y bajamos y ahora voy a seguir esta y bajamos. Ahí está. Ahora vamos a terminar aquí su cuerpo, vamos a hacer los pantalones y vamos a hacer una línea que sale y aquí solamente parece como un cuadrado. Voy a hacer lo mismo del otro lado, un cuadrado y ya está. Va a tener unos guaraches, son dos curvas, aquí que van muy juntitas. Voy a hacer lo mismo ahora hacia el lado derecho, así. Y para los deditos, fíjense bien, voy a hacer como letra C, voy a empezar aquí del lado derecho y voy hacia la izquierda, tres letras C. Vamos a hacer lo mismo, vamos a empezar de ahora del lado izquierdo yendo hacia la derecha, así. Estas letras están invertidas. Ahora vamos a cerrar aquí en la misma línea que hicimos su bastón. Vamos a cerrar con una línea y vamos a hacer debajo un rectángulo. Así. Y para terminar voy a cerrar aquí solamente para que parezca el pie o que se conecta al pie. Ahora aquí nos vamos a asegurar que nos quedó en la misma línea, ¿ok? Vamos a seguir arriba con la mano. Voy a hacer parecido a este óvalos para los deditos. Vamos a hacer uno, dos y tres y estos óvalos no tocan la manga, ¿ya vieron? Ahí no está tocando y ahora voy a hacer aquí la cabeza del borrillo. Vamos a empezar a hacer letras U que van todas juntas y vamos a hacer aquí la cabeza. Esta es la parte de arriba y ahora sí voy a hacer la cara. La cara es otra letra U muy grande. Así. Asegúrate que no pase sus pies porque todavía le vamos a poner las piernitas. Aquí los ojos son dos puntitos y la nariz es pequeñita y hacemos una línea y aquí le voy a poner una oreja y ahora sí voy a hacer el cuerpo por detrás. Vamos a empezar a hacer igual. Letras U. Estas son un poco más grandes. Voy a ir alrededor y cerramos aquí junto a casi junto a sus pies y ahora sí en la misma línea le voy a poner unas patitas aquí al borrego. Vamos a hacer cuadrados. Vamos a ponerle dos aquí en el frente y aquí atrás le voy a poner un cuadrado más pequeño. Ya vieron es un poco más corto que los otros dos. Y listo terminamos este personaje que es don Benito Juárez cuando él era un niño y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeño artista. Eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero hayas disfrutado dibujando conmigo y si así fue no te olvides darme un dedito arriba, compartir con tus amigos y suscribirte al canal. Hasta la próxima.